Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo, te pido Que no están todos perdidos También hay un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Con la viento y marea Amigos, con todo lo que sea Amigos del corazón Quiero que encuentres conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Te faltarán los amigos Amigos del corazón Cogerlas ¡Listos! ¿Preparados? ¡ Já! ¡Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Zos-Z-Z-Z-Z-Z V-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z ¡Vamos el corazón! ¡Vamos tarde! ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!